Hola, buenos días desde SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpator y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, jueves 13 de febrero, la una y cuarto en este momento y a estas horas pues las bolsas europeas siguen con bajadas bastante fuertes y también en Wall Street. Los activos refugio pues están claramente activados, tenemos al yen subiendo 0,33% contra el euro, tenemos al yen subiendo 0,14% contra el dólar, esta subida que ven de la libra es por la dimisión del ministro de finanzas del gobierno de Johnson, que el mercado se lo ha tomado muy bien y como ven se ha disparado al alza la libra, pero es un factor puntual. En Estados Unidos pues también bajadas claras, el oro también activado como valor refugio y como ven todos los sectores, todos en rojo. El factor bajista, el único factor bajista del día pues ya saben que es el hecho de que China pues haya dado de repente una subida del número de casos pues realmente espectacular, que han generado pues muchas dudas y muchas sospechas y muchas historias al respecto. Nosotros no entendemos nada de virus ni de nada, pero bueno, estamos leyendo todo lo que se publica sobre lo que ha pasado realmente con las cifras, nos da la sensación que no es un caso intentar ocultar cifras, lo que ha pasado es que antes daban los positivos con unos test, unos kit que tenían ahí una serie de pruebas y eso tardaba varios días. Entonces en la provincia de Hubei, esta donde está la ciudad de Wuhan, donde ha aparecido todo el problema, pues decidieron que ese sistema era poco fiable y ahora a partir de este momento lo que están haciendo es que hacen una especie de tomografía y si el paciente tiene mal los pulmones lo dan como caso positivo. Entonces, por eso ese cambio es el que ha provocado que de repente hayan más casos. Tampoco parece que sea un intento de ocultación a pesar de lo que yo pensaba desde un principio, sino más bien que es muy difícil contar los casos. Claro, también lo que están diciendo los expertos médicos es que ahora va a haber gente que simplemente tiene una gripe normal y la están dando como caso positivo o uno que tenga una bronquitis o cualquier otra afección pulmonar. En fin, las bolsas asiáticas han relativizado un poco el tema. Hay que recordar que el Nikkei solo ha bajado 0,14, pero en Europa y en Estados Unidos estamos magnificando bastante este asunto y considerando que esto significa que el tema del virus es más peligroso. Nos inclinamos a pensar que se está usando el virus como excusa pues para algo tan elemental como que el jefe, el SP500, ha llegado a la resistencia que teníamos prevista a la altura del techo del canal alcista y bueno, pues alguna excusa había que poner y desde ahí pues está rebotando a la baja. Ya está, no le demos muchas más vueltas porque no parece que el tema sea para mucho más. El virus parece que está exactamente igual que estaba ayer, se cuentan los casos de una manera o de otra. El problema está muy circunscrito a la provincia esta famosa. Ahí los chinos han tenido bastante mérito porque lo han acorralado, ¿no? Hay casos por otros lados, pero casi todos los casos están metidos en esa provincia. No creemos que esto haya cambiado. A nosotros nos parecía que ayer el mercado estaba fuera de la realidad macro por completo y hoy también. Tampoco cambia nada esto. Otra cosa es que los gráficos nos digan que aquí aún hay una tendencia alcista que nos ha roto. Muchos resultados. En Sle los ha dado flojos. Ha salido ya el primer dato macro contaminado por el virus en China. Esto también tiene su efecto. Vamos a tener muchos de estos. El dato de ventas de coches, 21% de caída en China. No nos había dado la historia del dato desde el año 2005 una cifra tan mala. Y un factor técnico importantísimo que está viéndose durante la sesión, que está influyendo mucho, en este caso en el DAX, pues lo que ha hecho el precio es hacer un pullback. Ya les decíamos ayer que estas resistencias mayores de muchos años de duración no te puedes fiar por mucho que haya rebasamientos, aunque sean importantes. Al final el mercado lo que ha hecho es un pullback con la excusa del virus. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿El virus o el pullback? Pues me parece que alguna excusa había que poner y es el pullback el que manda. Ha hecho pullback hasta la zona de antigua resistencia, ahora soporte. Se ha quedado a muy poquito, muy poquito de tocarlo exactamente. Lo damos por bueno. El pullback es completo y desde ahí está rebotando otra vez. Este movimiento técnico es perfecto. Si lo ponemos en gráfico de una hora lo vamos a ver mejor. Rompo una resistencia mayor. Hago pullback. Si ahora me meto por debajo, pullback es algo más que un pullback, fallido y a correr. Esto vuelve a tener mala pinta y pinta de corrección. Si tras hacer el pullback fuera capaz en los próximos días, o no sé, porque hoy en día todo va muy rápido, de romper el máximo anterior, movimiento perfecto, ruptura confirmada y es muy alcista. Con razón o sin ella y aunque se haya desconectado de la realidad económica, porque esto ya sabemos que no es hoy en día ningún problema con la liquidez que hay por ahí flotando por el ambiente, que lo distorsiona todo, las recompras y demás. Este gráfico ahora mismo pasa a ser clave. Este es uno. Si se mete por debajo de esto, se acabó la historia. Si rompe máximos, ojo, porque esto tiene un potencial alcista impresionante. Segundo gráfico importante, el SP500. Ha llegado resistencia, le está corrigiendo. Puede permitirse el lujo de corregir incluso hasta por aquí abajo y no va a cambiar demasiado la cosa. Y si le diera por romper el techo del canal lateral, pues lo esperamos en 3500. Es momento de gráficos y no tanto de calentarse la cabeza, porque si analizamos esto por fundamentales, lo que tendríamos que hacer es salir corriendo, pero desde hace por lo menos un año y hemos seguido subiendo durante ese año. Así que no es buena idea lo de salir corriendo. Gracias y hasta luego.